Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por tele vida el canal de la familia y hoy tenemos el punto central que hemos estado preparando con todos ustedes hemos estado analizando tanta personaje de la iglesia primitiva tantos pensadores y teólogos para hablar de este tema la cristología de Nicea en los últimos dos programas estuvimos hablando de la teología política de Eusebio de Cesarea donde precisamente para establecer que Constantino aunque participó en este concilio en el concilio de Nicea no tenía él la preparación teológica para poder influenciar en él puesto que algunos pensadores pretenden sostener que aquí es que nace el cristianismo que el cristianismo nace de la postura teológica política de Constantino y los pensadores y teólogos de la iglesia del siglo cuarto vamos hoy a entrar en este tema fundamental que dio tanta agua de beber al principio de la iglesia primitiva los padres de Nicea redactaron un credo bautismal e insertaron en él sus cláusulas dirigidas contra Jario y excluir con él cualquier equívoco en el querigma de la iglesia y de su fe todavía no existe unanimidad sobre si el concilio de Nicea tomó como base el símbolo bautismal de la iglesia de Eusebio de Cesarea aunque es lo más probable que haya sido así aunque todavía no tenemos la certeza sobre ello aunque se admitiera dicha posibilidad Hanaka sostiene afirma que muchos de los obispos que participaban en el concilio pusieron sus credos a disposición del redactor o del comité de redacción por lo que merecen llevar el título de padre del concilio de Nicea dado que él fue una recopilación de diversos credos que ya existían en la iglesia y cuyo estilo no eran no era homogéneo la teología no era totalmente trinitaria y a nadie podía satisfacer plenamente el credo niceno trató de aclarar un punto concreto frente a Arrio sin buscar una doctrina trinitaria completa el punto capital del concilio sin perjuicio de la fe en un solo dios era reconocer que este dios único el verdadero padre y creador de todo lo visible e invisible y su verdadero hijo reconocer que el padre tiene un hijo y reconocer que el padre es acompañado del espíritu santo aunque no se dice nada más de lo que ya ofrecía el símbolo que adoptaron en cuanto al hijo aclara su condición divina y su relevancia y su relevancia soteriológica es decir su relevancia redentora salvífica al inscribir la relación divina entre el padre y el hijo en el marco de la economía salvífica jesucristo es el único y verdadero hijo del padre no es una criatura y lo hace con una serie de enunciado que no dan margen a los arrianos en buscar su telefugio para negarlo creemos en un solo señor jesucristo el hijo de dios unigénito engendrado por el padre es decir de la sustancia del padre dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza que el padre por quien fue hecho todo lo que hay en el cielo y en la tierra y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo asumió la carne y seis hombres todas estas palabras son familiares a todos ustedes puesto que en las misas dominicales rezamos el credo y rezamos el credo niceno constantinopolitano es decir el credo de nicea del concilio de nicea y el credo del concilio de constantinopla que fueron unificado los dos y todas estas palabras las repetimos en el credo que poseemos que normalmente muchos le llaman el credo largo por tanto sustancia del padre dios de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza que el padre por quien todo fue hecho y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo asumió la carne y se hizo hombre todas estas palabras son propias del credo de nicea y por tanto no le dejaba escape a los arrianos para seguir sosteniendo sus afirmaciones heréticas donde sostenían que el hijo de dios era una criatura inefable era la primera criatura de todas y que podía ser llamado hijo pero no hijo propiamente hijo del padre puesto que el padre hubo un tiempo que era no era padre porque hubo un tiempo en que el hijo no existía por tanto sostiene ni sea lo primero el hijo es unigénito y engendrado la tensión de la época priniciena en sus conceptos a genetos genetos y tiseín se resuelve ahora filmando la generación del hijo por lo que ya no puede aplicarse le al hijo el concepto de creado geneto el hijo es a genetos el hijo es increado segundo este hijo es engendrado de la sustancia del padre y la expresión y cena consustanciar al padre con lo cual combate a los arian y a los arrianos con quienes quienes decían lo siguiente primero el padre es necesariamente superior al hijo y a su condición segundo el hijo recibe su existencia del padre mediante un puro acto de voluntad no por generación separación o emanación física el hecho de proceder de la voluntad garantiza la inmutabilidad divina de este modo se preserva también según los arrianos la unicidad del aljet el principio como en generar el monoteísmo estricto que yo considerado inrenunciable los arrianos sostenían un monoteísmo judío prácticamente donde no había donde el padre y el hijo y el espíritu y el espíritu santo no existían existía únicamente el el padre dios y el hijo y el espíritu eran criaturas era muy lógico calificar al hijo de creado no necesario esterogéneo al padre todo esto excluyeron los padres de nicea profesando la generación del hijo desde la sustancia del padre y aún y tercero aunque los arrianos estuvieran dispuestos a asumir la fórmula dios de dios luz de luz pero lo causó alergia cuando el concilio de nicea precisó dios verdadero de dios verdadero con lo cual el concilio interpreta la procesión del hijo como generación es decir comunicación de la única e idéntica naturaleza del padre son de la misma sustancia pertenecen a la misma usía a la misma esencia cuarto el concilio de nicea añadió al símbolo la palabra que iba a conmocionar toda la iglesia durante el siglo cuarto el homo usios con lo cual está diciendo que es de la misma sustancia que es de la misma usía o enunciado sobre la unidad esencial del hijo con el padre con este concepto filosófico técnico de usía de la misma sustancia fue introducido en el querigma lo cual provocó grandes resistencias entre los orientales que lo asociaban al gnosticismo y a sus connotaciones materialistas pero nicea lo adoptó por la premiante necesidad de fijar inequívocamente su oposición a arrio pero siempre se hizo contar durante las negociaciones que no debía entenderse de modo materialista sino en la línea de la gnosis valentiniana sin embargo oriente consideró peligroso el uso del homo usios sin aclarar cómo debía entenderse puesto que la palabra homo usio era un concepto filosófico que utilizaban los valentinianos con mucha frecuencia y los orientales consideraban que era peligroso usar este concepto porque se refería a la materia y en el padre no existe materia alguna los padres nicenos con este concepto buscaban una aclaración de las afirmaciones de las sagradas escrituras sobre el hijo e incluso los propios arrianos contribuyeron a su inserción porque en ella se encuentra en ellos se encuentra por primera vez el concepto en la obra talía de arrio y en su carta alejandro de antioquía citamos el el hijo no posee ningún rasgo que no es igual a él ni homo usios ni homo usio el hijo no es homo usio con el padre dicen los arrianos y dice nadie es como el padre nada es igual ni semejante ni hay alguien al que corresponda el mismo no contrariamente al hijo él es increado sin origen y eterno al hijo no le corresponde por tanto la homogeneidad con el padre en el sentido gnóstico del término ni él pertenece al grado entitativo del padre es un ser intermedio que alguna vez no fue y recibió el ser por voluntad del padre no es el logo auténtico y propio de dios lo es solo nominalmente y esto es lo que le escribe a arrio en una carta constantino por tanto en la carta también dirigida a alejandro de antioquía arrio sostiene esta postura san ambrosio atribuye a eusebio de nicomedia un fragmento que escribió arsino de nicea donde afirma que la confesión de cristo como verdadero hijo equivale a la confesión de la consustancialidad vamos a ir hablando de este tema de la cristología de nicea para que podamos nosotros profundizar en nuestro propio creo no se vayan continuaremos en el próximo segmento mis hermanos y mis hermanos los padres de la iglesia y la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por tele vida el canal de la familia estamos dialogando con todos ustedes la cristología de nicea y ustedes que han estado ahí en su pantalla de televisión seguramente se han quedado admirado por la definición de nuestro credo actual puesto que nuestro credo eniceno constantinopolitano el credo del concilio de nicea y de constantinopla y como ya en el concilio de nicea estas palabras que nosotros constantemente repetimos ya existían aquí es donde existe las grandes controversias teológicas pues nicea contrarresta las posturas teológicas de arrio y la rechaza y citando a san ambrosio un fragmento de de pablo nicomedia dice lo siguiente si decimos que es hijo de en creado comenzamos a confesar que es homo ucio con el padre con rechazo de arrio rario rechazaba el homo ucio pretendía descartar la idea de la corporalidad de dios porque si el hijo es engendrado como parte de la sustancia divina por vía de emanación o separación y los padres nicenos aplicaban el homo ucio para hacer énfasis de la incorporidad del logos con lo cual rechazaban la división de la usía o que la usía y la dinamis del padre puedan estar sujetos a sufrimiento los mismos argumentos que usaba arrio para negar el homo ucio lo utilizan los padres de nicea para afirmar el la consustancialidad del padre y del hijo y para los padres de la iglesia hay un doble modo de proceder en dios según las escrituras la primera es inmanente a él el hijo nace al en el seno del padre y a eso le llamamos trinidad inmanente puesto que el padre y el hijo del padre y el hijo procede el espíritu y del padre por generación procede el hijo y por tanto a eso le llamamos trinidad inmanente el que el hijo salga del seno del padre hacia afuera hacia la creación a eso le llamo ya le llamamos economía salvífica por tanto es un doble modo como creación y como el envío del hijo y del espíritu santo al mundo el envío del hijo y del espíritu santo al mundo es fuera de la trinidad es adestra es hacia afuera de la trinidad y a eso le llamamos economía salvífica los arrianos consideraron la creación extra de un fuera de dios como el único modo de procesión del hijo desde el padre por lo que la generación tiene necesariamente para ello un componente corporal un componente material y del único modo que puede ser mediante la creación los padres de nicea mantuvieron el valor de la tradición bíblica y eclesial de la iglesia la relación padre hijo con todo con todo rigor en parte con un lenguaje no bíblico mantuvieron la filación del en el ser único de dios el hijo es parte de dios mismo es una procesión del espíritu santo que ni sea consideró en el marco de la economía salvífica y esta fue una actitud realmente que aritmática acorde con la tradición vamos a resumir muy brevemente el significado de la palabra homo usios y es importante hermanos y hermanas porque estas cosas las enseñamos a los sacerdotes y a las religiosas en las academias teológicas muchas veces no ponemos estos los conocimientos al acceso de todos ustedes como lo estamos haciendo en estos momentos homo usio para los padres de nicea significado primero habría que decir asumiendo la afirmación bíblica que el hijo no se limita a ser semejante al padre sino que el hijo procede del padre es totalmente igual al padre segundo eso significa que el hijo no está disociado de la esencia del padre no es diferente no es un ser diferente al padre y atanasio recuerda que la esencia del hijo consiste en ser logos del padre y el padre e hijo son consustanciales lo que llevará a formular una única usía una única sustancia entre hipóstasis un solo día un solo dios y tres personas lo que sostenemos sostenemos en el dogma de la de la trinidad de la trinidad dios uno y tres personas a la vez por lo que el ideal de los padres micenos es el siguiente reconocemos un único origen del logos creador afirmamos que no posee otro modo de divinidad que el del dios único ya que procedió de él por su naturaleza los arrianos pueden ser acusados de politeísmo o de ateísmo ya que afirman torpemente que el hijo es una criatura divina exterior y que el espíritu fue creado también de la nada por eso deben sostener que el logo no es dios o llamarlo dios con la escritura pero sin atribuir la esencia del padre queda así claro que debido a la diversidad de las naturalezas del padre y el hijo los arrianos introducen varios dioses a menos que lleguen a afirmar que al hijo solo cabe llamarlo dios por participación por nominación no propiamente hijo de dios como a los otros seres y citaré su opinión son igualmente impíos porque consideran al logo como uno más entre las criaturas nosotros nunca admitiremos eso porque solo hay un modo de divinidad que reside también en el logos hay un solo dios el padre que existe en sí y está por encima de todos pero que aparece en el hijo al gobernarlo todo y está en el neuma al actual en todo mediante el logo presente en él confesamos así un solo dios en la trinidad y esta fe nuestra responde mucho mejor a la piedad religiosa que la deidad uniforme y polifacética de los herejes porque nosotros reconocemos un solo dios en la trinidad esto lo dice atanasio en su obra contra arrianos la tríada de los parnicenos acontece dentro de la esfera divina y si bien atanasio la relación aquí estrechamente con la acción y el envío del padre adestra fuera de la trinidad es decir como fundamento del orden de la creación puesto que el padre todo lo ha creado mediante el hijo hagamos al hombre es la participación del del hijo en la creación y cuando lo dice el libro del génesis el padre habla hágase la luz y al pronunciar surge la palabra creadora el la el la palabra que todo lo crea que todo lo hace la palabra del padre por tanto el padre crea por medio del hijo como fundamento del orden de la creación y de la salvación y es un texto capital para la unidad entre la trinidad inmanente y la trinidad económica de la salvación ario habla de tres hipóstasis pero separadas de las cuales dos pertenecen al ámbito criatural jerarquizados es decir que el hijo y el espíritu son mayores que cualquier otra criatura perteneciente a este mundo porque el hijo y el y el espíritu son criaturas que pertenecen al ámbito divino en cambio el monoteísmo bíblico cristianizado ya sustancialmente en el queridma de la venida del padre en el hijo y en el espíritu santo y despegado del monoteísmo judío quedó así patente en su estructura intrínsecamente diferenciada a través de la controversia nicena en la controversia nicena la iglesia se separó netamente del judaísmo puesto que el judaísmo sostiene la existencia de un único de un único dios compacto en el cual no hay ninguna división y y que de algún modo no sabemos por qué crea porque si es siendo un solixismo porque entonces de algún modo se ve obligado a crear a salir de sí en cambio en el en el cristianismo el dios es trinidad dios es comunidad de amor y al crear lo hace por amor lo hace y lo hace desde la desde su propio hijo que es creador y y al mismo tiempo su obra creadora la santifica la reconduce por medio del espíritu a la casa del padre en el hijo por tanto aquí queda claramente definida que el hijo es consustancial al padre que el hijo es de la misma usía del padre y que por tanto no está fuera de él y cuando sale fuera de él es por una decisión del padre que quiere salvar al género humano que quiere recobrar lo que él mismo ha creado por medio del hijo porque todo fue creado por él para él todo va hacia él y todo camina en él y todo en él va a concluir seguiremos mis hermanos y mis hermanas dialogando de estas profundidades de las cuales estamos poniendo a todos ustedes a su alcance para que al igual que yo disfruten de las profundidades de la teología de la iglesia y descubran la riqueza enorme que existe en nuestra fe que el señor me le bendiga me le colme de su gracia y le llene de día en día